Música Bueno Tomás, campeones de este cuadrangular que se ha realizado en Olimpia de Venado Tuerto Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo viste el equipo Tanto en la jornada de ayer contra Sunchales como hoy contra Kimsa Bueno, muy felices por haber logrado el objetivo de ganar el torneo Y de seguir construyendo este equipo Que hay muchas caras nuevas en este año en el club Así que lo vi bien, lo vi sólido el equipo Estamos recién empezando, esto es muy largo Así que bueno, hay que seguir trabajando Feliz por el resultado, aunque queda un poco apartado Es seguir sumando experiencias, seguir sumando roces Así que nada, contentos y ahora a Uruguay a seguir sumando minutos También han jugado muchos minutos los chicos jóvenes O sea, tanto vos como Tommy, los juveniles Como que se ha rotado mucho el banco Y así todo, se ha ganado con Sunchales Y un partido suplementario contra Kimsa Uno de los candidatos se puede decir A ganar esta próxima liga nacional Sí, la verdad que sí, como bien decía, le ganamos a Kimsa Que es tanto libertad y Kimsa, son dos rivales muy duros Dos rivales que te hacen dar todo Y bueno, la verdad que contentos Porque el equipo, si bien tenía un solo partido amistoso Antes de llegar acá, se plantó en la cancha Se plantó bien, defendimos Tenemos muchísimo para mejorar Pero mostramos cosas buenas Así que contentos a seguir trabajando Y vamos a sumar ¿Cuál es el fuerte que tiene este equipo de obras básquet? Bueno, falta encontrarlo todavía, ¿no? Creo que tenemos mucho poder en la ofensiva Tanto con Walter, con Dennis, con Todd La segunda unidad que entra a meter intensidad A defender y a tratar de correr Así que hay que ir por ahí Hay que tratar de defender y correr Y en ofensiva dársela a los que saben Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé Quiendo arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más ¡Suscríbete al canal!